Y festejamos el sábado de esta fiesta que venimos haciendo hace algunos años y tenemos escenario abierto, los artistas se están inscribiendo, tenemos ya varios números de artistas de diferentes disciplinas, digamos hay monólogos, hay algunos que hacen cosas en conjunto, hay algunas cosas de música también porque el teatro integra todas las artes y entonces queremos mostrar y bueno, están invitados no solo los artistas sino también el público en general, toda la comunidad porque es una parte importante de que el hecho teatral se produzca así que queremos que sean partícipes y queremos que todos vengan a esta fiesta del teatro. Va a haber música en vivo, va a haber una alfombra roja por decirlo de alguna manera, o sea, ustedes están preparando una fiesta que sea bien amplia y aquel que no solamente venga por el teatro va a poder venir a escuchar música, va a ser un buen momento. Claro, vamos a tener cantina también, así que también se va a poder tomar algo, ahí tenemos un DJ que se llama Matías que después también va a estar pasando música así que vamos a ver si bailamos un poco y la alfombra roja es para todos, también para celebrar el público que nos acompaña, que lo invitamos a que pase por la alfombra roja, el año pasado estuvo muy lindo, así que este año lo volvemos a repetir, vamos a tener un fotógrafo registrando todo, así que están todos invitados. Gracias.